como están jóvenes bienvenidos a su canal con clase en este vídeo vamos a enseñarle a dibujar rostro a lápiz este vídeo va dirigido para los cursos de octavo de la tarde y noveno de la mañana bien para dibujar nuestro rostro bueno usted puede ya que tiene el folleto calcar el dibujo y después hacer los efectos de sombreado pero si usted quiere aprender a dibujarlo desde cero lo que vamos a hacer es dividir este rostro en tres secciones iguales esa sección van desde la barbilla a la punta de la nariz la segunda sección de la punta de la nariz a las cejas de las cejas a la parte del cabello con la ayuda de la regla trasladamos esas medidas a nuestro cuaderno de dibujo tres secciones iguales recuerden dejar por lo menos un cuarto de la página para el cuello bien primero trazamos el contorno del rostro recuerden esto iniciamos con un boceto líneas suaves líneas delgadas utilizando el lápiz hb el lápiz normal en la sección 1 vamos a dibujar los labios imagínense que va a dibujar un corazón dibuja esa forma de corazón pero acostado recuerden solamente hacemos un boceto para indicar dónde van a estar nuestros labios en la segunda sección dibujamos la nariz el tabique de la nariz y los ojos la forma de los ojos imagínense que va a dibujar la hoja de un árbol si usted puede dibujar la hoja de un árbol perfectamente puede dibujar estos ojos el estilo del dibujo no es un estilo realista es más que todo un estilo un poco caricaturesco pero le damos un toque de realismo utilizando el sombreado una vez dibujado el contorno de los ojos dibujamos entonces lo que es el iris los párpados y las cejas esas cejas tienen que ser anchas al principio y delgadas al final cuando en sí las cejas son bastante delgadas pero debe tener ese pequeño grosor al principio y terminar en punto los párpados y el fleco del cabello en este caso no dibujamos todo el cabello solamente un pequeño fleco bueno un fleco bastante largo y a la par en la esquina del hoja el fleco ahora sí empezamos a dibujar ya los detalles de nuestro dibujo comenzando con los labios recuerden una forma de corazón empezamos a delinear todo todos los detalles de nuestro dibujo nariz boca y ojos recuerden esto se hace en espacio con paciencia observen siempre los detalles de su modelo el secreto de un buen dibujo es la observación en el detalle de los ojos dibujamos la pupila que es el círculo redondito grande que va a ir en negro y dos puntitos que van a ir en blanco dibujamos el cuello y el contorno ahora vamos a dibujar y a sombrear los lados con el mismo proceso de sombreado que aprendimos en el vídeo anterior esas líneas van a simular las arrugas de los labios sombreamos en el labio inferior dejando una pequeña línea en blanco que eso va a simular los brillos de los labios el labio superior hacemos lo mismo dejamos una pequeña línea en blanco para simular el brillo ahora sombreamos la parte de la nariz una pequeña sombra que va a resaltar la nariz ahora difuminamos para suavizar el trazo dibujamos el tabique difuminamos ahora vamos con el detalle de los ojos la pupila siempre tiene que ir en negro y el iris recuerden hacemos ese efecto de sombreado del tono más oscuro a un tono claro en la parte del globo ocular tiene que ir un tono gris no es un blanco absoluto sino un tono en gris dibujamos el lagrimal el contorno repetimos el proceso de sombreado en el párpado de un gris a un claro remarcamos el párpado y dibujamos las pestañas como ven las pestañas son más largas en las esquinas repiten ese proceso en el otro ojo en el contorno del rostro vamos a aplicar una sombra suave no muy marcada en el caso de la piel todos estos detalles que estamos haciendo en la piel tenemos que utilizar el lápiz HB en los detalles de la piel y en el caso del cabello aquí ya estamos utilizando el lápiz 8B como pueden apreciar tenemos que marcar fuerte esas líneas que se vea bastante oscuro dejamos algunos espacios en blanco para simular el brillo del cabello ese cabello tiene que verse oscuro remarcamos las cejas recuerden las cejas tienen que tener un grosor al principio y angosto al final hacemos lo mismo con el cabello en la esquina utilizando el 8B para el resto del dibujo vamos a utilizar el lápiz HB especialmente en la piel en la parte baja del cuello en la fijada aquí sombreamos recuerden una sombra suave utilizando el HB estas sombras dan volumen a nuestro rostro no olvidemos la parte del cuello también hay que aplicar una sombra en la parte baja del cuello y delineamos el contorno de la quijada para separar el cuello del rostro y listo ya tenemos nuestro rostro terminado para cualquier consulta o duda que usted tenga puede dejarlo abajo en los comentarios también los demás cursos pueden mandarme sugerencias de qué tipo de video o qué temática quiere que suba para que les explique de algún tema, de alguna duda que hayan tenido en el transcurso de las clases entonces yo con gusto podré preparar un video sobre el tema que usted sugiere si usted quiere mandarme sus dibujos o cómo le está quedando su dibujo puede mandármelo a mi página de facebook que lo estaré dejando abajo también en las descripciones para que también entonces ahí me mande vía messenger los dibujos para ver cómo le quedaron bien eso ha sido todo espero que les haya gustado el video y hasta la próxima bye bye y